No manches, ¿tienen un árbol con luces? ¿Tienen un árbol adentro o qué? Ahí está la Kids Burger, no tiene carne de niños, sino es una hamburguesa para niños, tal cual. Es un postre llamado Cookie Burger, amigo Raúl. ¿Es como nieve o qué? ¿Y galleta con nieve? Al parecer. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Tras el día de hoy nos lanzamos hasta el sur de Monterrey, acá por La Estanzuela, más o menos. Creo que se llama, estamos en una, digamos, plaza comercial, por así decirlo. Se llama Villa, Vía La Luz, sobre Avenida La Luz, así tal cual. Como quiera ya están viendo el título, pero antes de todo ese pedo, quiero presentarles a mi amigo Alejandro Villanueva. ¿Qué onda, perro? ¿Qué onda, perro? Ya me puse el gorrito porque empezó a briciar, a chispear un poco. Pero, no, contento, Raúl, de ser un domingo de grabar. Este es el segundo video del que grabamos el día de hoy. Y a lo mejor grabamos otro más. A lo mejor. A lo mejor, si se puede, grabamos otro más, pero contentos. Aquí estamos con los compas de Guau Burger. Es el de la Mujer Maravilla, mira. Wonder. No, ¿puedo explicar algo del contexto, Raúl? Guadaburger es una empresa de hamburguesas tejana. ¿Será de Texas, Raúl? ¿O gringa? ¿O de Estados Unidos, digámoslo? Tejana, que mucha gente que va... A ver, vamos, acá nos atropella un trocón. Que mucha gente cuando va a Estados Unidos tiene que probar la Guadaburger. Entonces, estos compas se encargaron de traer la receta. Muy parecida, muy similar, incluso mejor. Puede ser, no la hemos probado. Entonces, vamos a ver qué tal. Yo nunca he probado la Guadaburger. Voy a vivir la experiencia desde Monterrey. O bueno, de Santiago, quizá. Ahora sí, banda, vamos hacia allá. Aquí lo podemos ver. De hecho, vemos algunas imágenes de lo que manejan. Venden postres también. Ahí veo que dice Ice Cream. Allá está Chicken Tenders. Las hamburguesas. Monterrey Meat, dice. 120. Y ahí, incluso, dice. ¿A qué? Agréganos a WhatsApp. O sea, tú puedes pedir desde WhatsApp. Qué chido que este tipo de lugares se actualice. Está muy fresa, está muy fresa el pedo. Vamos para adentro. ¿Por qué te quedaste? No sé, sin decir nada, güey. Ah, está bonito, güey. Está terrible. No manches, tiene un árbol con luces. ¿Tiene un árbol adentro o qué? Sí, ¿no? ¿Será natural o artificial? Es como, a lo mejor es artificial, pero, no sé. Llama mucho la atención. Está bonito. Vean eso, anda. Está muy bonito este árbol. Ahí está. Vean a quién me vine a topar. ¿Quién me vine a topar aquí? ¿Qué andas haciendo acá, perro? No, pues, este. Andaba por aquí, güey. Aquí por el sur. Y dije que se me tocó una hamburguesa. Busqué y encontré aquí de Wow Burger. Se ve bonito, güey. Se ve cool. Qué bueno que vinieron ustedes también, amigo. De verdad. ¿Te ves demacrado, amigo? ¿Qué tienes? ¿Estás cansado? Ando crudo. Ando amanecido, desvelado, crudo. Entonces, no me he cortado el cabello. Entonces, ando... Tengo que curarla. Con una buena hamburguesa. Lo malo que aquí no venden clamates, güey. Si no, te picharía uno. Para que te alivianes. No, pues, si quieres, píchame una hamburguesa, güey. Y con eso. Simón, pues, Simón. Sí, sí, sí. ¿Qué más? ¿Algo más? Banda, y el buen... ¿Qué, güey? Ah, ah. Más te vale. Banda, el buen Alex trajo el menú. Ahí podemos ver algunas de las cosillas. Ahí está el Chicken Tenders que vimos en la entrada. Esa me llama la atención, el Monterrey Milt. Las papas que son igualitas. Sí, igualitas a las de Guaraburger. Ahí está la Kids Burger. No tiene carne de niños, sino es una hamburguesa para niños, tal cual. Aquí tenemos un postre que me llama la atención porque dice Cookie Burger. O sea, será un postre como que de... Parecía una hamburguesa, algo así. No lo sabemos. Y la variedad de refrescos. Pues, aquí tienen refrescos gringos. Ellos manejan, por ejemplo, la coca que tiene... ¿La coca que tiene qué? Vainilla. Que tiene vainilla. Está muy raro eso. Algunos tipos de fantas, de mirinda. Agua también venden. Y atrás tenemos la variedad de hamburguesas. Ahí está la Guaraburger normal. Tenemos la XL, la 2XL. Que esa lleva tres carnes. Acá tenemos, entre otras, también, por ejemplo, uno que lleva pollo. Wow, chicken, spicy. Ahí está. La neta, con solo ver la imagen, cualquiera de ellas se ve empachada. ¿Qué, güey? Es que se me queda viendo, güey. ¿Qué trae? Vean, hasta aquí las servilletas se ven elegantes. Ya pedimos, banda. Ya pedimos, Alex. Alex va a comerse un monstruo de tres pisos. Sí, padre, yo no quería, pero el ángel, el dueño aquí, me convenció, me insistió. Y pues, no me hice mucho del rogar, Raúl. Entonces, vamos a pedir una Monstra. ¿Cómo se resuelve, doble, asada? ¿Cómo va, Raúl? ¿Cómo dice Bob Esponja? Póngala a marinar. Doble, embalse decorado, de lujo de 4x4, estilo animal, déjala, ¿cómo? Guíjaro extra con vibración extendida. Hazlo llorar. Hazlo llorar. Qué malo, y déjalo no, ¿por qué te lo sabes, güey? ¿Por qué no? Sí, una de esas pedimos. Y acá, Juan, ¿cuál pediste, Juan? Jalapeño. No, jalapeño. Pidió unos nuggets. Pidió unos nuggets porque está chiquito. Pidió una de jalapeño, el número 4, cheque. Esa pidió. Ah, está buena, está buena. ¿Y yo qué chingos pedí? A ver, yo pedí la XL, ¿no? Pedí algo que no hay en el menú. Sí, yo quería pedir una en carbón, pero creo que no se andan mantejando esas aquí. Oye, güey, yo pedí una cajita feliz y me amantaron la madre. Sí, voy yo aquí en Tokio. Ay, no, lo que anda publicando este güey en mi Facebook. ¿Qué onda, perro? ¿Ya lo publicaste? No, güey. ¿Publicalo? No, no, pero que me pueden acá banear. Algunos centímetros más tarde. Manda, llegaron las primeras hamburguesas. Creo que falta nada más la de Alex. Esa creo que abarca una charola completa. Vete, se la traen. Está monstruosa. Traen tres vatos cargando. Ya viene el camino. Dijo el dueño, pero no lo sé. Hay que creerle. Hay que creerle, sí. Entonces, nada más esperamos los refrescos. Ya vino la comida de Alex. Ay, perro, se ve chida, güey. Sí. ¿Qué es eso de la duda, güey? ¿Esto? Sí. Es un postre llamado cookie burger, amigo Raúl. ¿Es como nieve o qué? ¿Valleta con nieve? Al parecer, sí. Yo me estoy preocupando que se me vaya a derretir. Ya, y tiene la formita como de hamburguesa. De una hamburguesa, sí. Ya, ya, ya. Yo creo que la vamos a compartir porque no creo que pueda acabármela toda. ¿Y la otra tiene tres carnes o cuántas? Sí, esta tiene tres carnes y tres quesos y todo. La levanto un poquito. Se ve perra, sí, sí, sí. Ahí está. Sí, se ve muy bien, güey. Y le quiero morder porque está bien bonita, acomodada. ¿Ah, chila? Sí. Nos la llevamos así, güey. Sí, ok. Ahora sí, banda. ¿Te recuerdo? Con Superman, vamos a comer. ¿Cómo se puede comer? No he podido comer. Hace rato se mordió. Hace rato me mordí. No, 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 pendejo. Ay. Ya probándolas, amigos, la neta sí está muy rica. Es una hamburguesa como que jugosa, se le siente juguito. Y aparte del queso que está bien bañado. ¿A ti te gustó la mola de tres pisos? Sí, sí me gustó. Me gustó más compartirla con mis amigos. Es que ya nos dio, ya nos dio a probarla. Y la neta sí está, sí está recomendable, banda. Como dice Alex, creemos que es un sabor diferente, güey. Que tenemos muy acostumbrados a que te empalaga la res. Un sabor de res. Hemos probado hamburguesas igual de tres carnes que nos empalagan rápidamente. Pero esta te gusta, esta tiene un saborcito muy rico. Sí, agringado. O sea, es lo único que se me viene a la mente. Un sabor de res acá gringo, de Estados Unidos. Bueno, nosotros continuamos, vamos a acabar. Y ya. ¿Y ya? Es, banda, nos trajeron ya el postre de Alex. Esta se viene haciendo la... ¿Cómo se llama mi querido Juan? Cookie Burger. Cookie Burger. Ahí está. Ya la probamos, la neta está muy rica, Alex. ¿Te gustó? Muy buena. La galleta está bien chida, pero creo que la nieve aún más. Es que es nieve de calidad, güey, sí, sí, sí. Y se me hace un precio muy bien, 55 pesos. Este... ¿China? Sí. Como tú lo dices, quizá en otras tiendas, en otras neverías, pueda encontrar hasta más de 100 pesos. Entonces, está bien. Ahí está, banda. Vamos a pasar a probar, a acabarnos este pedo. Y ahorita, este... Déjale la prueba yo, sí, sí. El único detalle, banda, es que creo que sí está algo complicado para comer. Aquí nosotros estamos... Sí, no sabemos, ¿va? La madre. Nieve de calidad, galleta de calidad, todo de calidad. Consumidores, digo, comensales de calidad. Comensales de calidad, camarógrafos de calidad. No, la neta, sí, banda. Si vienen aquí, pruébenla. Se los recomiendo mucho. Está muy rica. 20 minutos después. ¡Qué pedo! Apenas voy a agarrar mi salida y ya están yendo. Raza, hasta aquí. Le dejamos. Nos gustó, la neta. Es una... Pues, sí, o sea, es lo más parecido que puedes encontrar en Guara Burger aquí en Monterrey. La neta, sí está rico y son precios accesibles. Si vienen, también prueben el postre que compramos nosotros. La neta, está muy, muy rico. ¿Te gustó, amigo? Sí, amigo, es a Triple Brontosaurus Burger que me recomendó el compa Ángel. Estaba perra, me gustó. Buena experiencia y buena alternativa para la gente que le gusta estas hamburguesas estilo americano. ¿A ti, Juan, te gustó? Sí, güey. Me gustó mucho la hamburguesota de este, güey. Y la mía de Jalapeño también estuvo rica, sí. ¿Cómo no? Así le dejamos, banda. Pásense sus canales también para que vean sus videos. Ah, no, no. ¿Tú no hiciste, va? No, ¿al de Alex? No, yo no quise hacer. Nos vemos en un próximo video. Vamos. Entonces si vas a ir, fuga a la party. A ver si ganchamos unas murras fancy. Me tomo una Pepsi, debuses la jersey. Y en el estéreo me ponen los bis fin de semana. Y tu hermana prepara leche con bananas en la licuadora. Ya no sé qué hora. Esa ya me acordé con rolas de Nirvana y de Eminem. Ey, espera, aún no quites el video. Tampoco cambies de historia. Me gustaría decirte algo importante. ¿Tienes algún evento próximo como 15 años o boda? ¿Te gustaría empezar a crear contenido muy bien producido? ¿O simplemente quieres hacer crecer tu negocio o tus páginas? ¿Puedes contratar nuestros servicios tanto de Alejandro como las mías? Traemos tres paquetes. El primer paquete es para eventos sociales. ¿Tienes próximo a un 15 años, boda, bautizo, revelación de sexo que ahorita andan muy de moda? ¿O simplemente un cumpleaños? ¿Puedes contratar nuestros servicios de fotografía y video? Obviamente de la mejor calidad, con el mejor equipo, muy buenas cámaras, iluminación. Incluso podemos hacer alfombra roja para entrevistar a los invitados y hacer que el video de tu evento sea aún mejor. El segundo paquete es para creadores de contenido. ¿Puedes contratarnos para producir tus podcasts, tus blogs, tus reels, tus historias, tus TikToks? Inclusive podemos compartir tu contenido en nuestras páginas e integrarte de lleno al mundo de las redes sociales. Vamos, yo sé que tú quieres ser influencer. Y el último paquete es para negocios. ¿Tienes una microempresa? ¿Tienes algún producto que te gustaría ofrecer? ¿O simplemente quieres hacer crecer tus páginas? Te ofrecemos fotografías profesionales de tu producto o inclusive de tu negocio. Así como blogs, reels, historias, TikToks, compartidas en nuestras páginas, menciones, tu futuro creador de contenido, tu persona que tienes un evento próximo o tu joven empresario. Aquí abajo les pongo nuestros contactos, pueden preguntar por cualquier paquete. Así que ya lo sabes, no pierdas más el tiempo e intégrate al mundo de las redes sociales y del mundo digital.